Lo más absurdo que he podido escuchar es que en Venezuela nieguen que en esas manifestaciones por defender la democracia en Venezuela no hayan habido víctimas. Esto según la fiscal general de la república, Venezuela dice que no es aceptable el informe que entregaron en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Yo le digo a usted lo siguiente, bueno usted realmente o no tiene cabeza o no vive el presente o realmente usted es una favorecida de lo que pasó en Venezuela. Porque realmente usted dice que Venezuela es blanco, es blanco de acusaciones, de acusaciones porque violan los derechos humanos realmente. Es la verdad, en Venezuela muere mucha gente, en Venezuela está muriendo gente desde que entró Chávez en el gobierno, usted sabe perfectamente. Lo que no se puede hacer es verdugo de lo que ocurre en Venezuela, como es el caso suyo, es el caso del señor Maduro, Nicolás Maduro. El caso de Venezuela es un caso crítico, crítico porque no solamente está dañando a Venezuela, está dañando a todos los países de América Latina. Está dañando la imagen de la historia venezolana, está dañando la imagen de los próceres de la patria en Venezuela. Porque los próceres de la patria lucharon y dieron su sangre por la independencia de Venezuela, una independencia sana, una independencia democrática realmente. Y usted, bueno, usted es la fiscal general de la república y dice, bueno, que eso es falso, bueno, que en Venezuela no se vieron los derechos humanos. Por eso yo le digo a usted que usted es una persona favorecida del régimen. Usted es una persona que debe comer muy bien, debe tener una buena cadena de seguridad cuando usted sale a la calle. Usted debe tener todo. Pero realmente, como en Venezuela hay 25 millones de habitantes, usted no puede hablar por los 25 millones de habitantes y tampoco usted puede hablar por las personas que estamos en el extranjero, que hacemos nuestra tarea en defensa de nuestro país y que nacimos en una cuna democrática como también nace usted. Pero bueno, usted no valora eso. Usted no valora nada de eso. Usted lo que valora es su cargo y el mantener esa corrupción en Venezuela la que usted representa. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez desde París. Si usted quiere buscar algo acerca de mi persona, búsquelo por carlosalbertoacostasua.com. Ponga la biblioteca nacional de España, ponga la biblioteca nacional de Francia, ponga por la defensa de los derechos humanos, ponga por la dignidad en Venezuela, ponga Simón Bolívar, agregue por la defensa de la iglesia católica, agregue evangelios, agregue izquierda, agregue socialismo, agregue inicios del periodismo, periodismo y contra el terrorismo también.